Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers, Kingdom War for Cybertron, Huffer y bueno, vamos a ver las imágenes, bueno acá podemos ver a este Huffer en su modo robot y podemos ver que tiene los codos flectados simulando que tiene las manos en la cintura vamos a pasar a la siguiente imagen y aquí podemos ver una comparativa tamaño en su modo vehículo su modo vehículo es un camión semi-trailer color naranja y acá podemos verlo en una comparación con su versión remasterizada de generación 1 bueno, y acá podemos ver a este Huffer, bueno, junto con Cliffjumper con su contraparte de generación 1 y con el Cliffjumper de generación 1 bueno, y acá podemos ver una información sobre esta figura ahí podemos verlo junto con los Huffer de Generation de 2015 el de generación 1 del 84, una de las primeras figuras de Transformers y el de Kingdom de la serie Generation de este año pasamos a la siguiente imagen y acá podemos ver a este Huffer también en su modo robot bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo bueno, y acá podemos verlo también en su modo robot bueno, y acá podemos ver que parte de su modo vehículo lo usa como escudo y también podemos ver que en su mano derecha tiene un arma bueno, y acá podemos ver a este Huffer en primer plano en su modo robot bueno, y acá podemos ver a este Huffer bueno, acá podemos verlo con su escudo y con su arma bueno, y acá podemos verlo en modo robot visto desde atrás bueno, y acá podemos ver a este Huffer en su modo robot y acá podemos ver a su versión de generación 1 también en modo robot en una comparativa tamaño bueno, y acá podemos ver a este Huffer precisamente en su modo robot y con su arma en su mano derecha bueno, y acá podemos ver a este Huffer en su mano derecha bueno, y acá podemos verlo visto desde atrás entre Huffer, el de Kingdom el de Kingdom War for Cybertron y su versión de generación 1 bueno, y acá podemos verlo visto desde atrás también en modo robot bueno, y acá otra comparativa de tamaño con su contraparte de generación 1 también en modo vehículo bueno, y acá podemos verlo en modo vehículo también bueno, y podemos ver que acá tiene una su escudo y su arma guardadas y acá podemos verlo también en su modo vehículo visto de frente y acá otra imagen más en su modo vehículo visto de frente y desde el costado izquierdo bueno, y acá también visto de frente en su modo vehículo y desde el costado izquierdo también bueno, y acá podemos verlo casi desde atrás desde el costado derecho y visto desde arriba y bueno, y acá podemos ver a este Huffer bueno, en su modo vehículo y con el remolque, el trailer el acoplado de Optimus también de Air Race también de War for Cybertron bueno, y acá otra figura más otra imagen más de este Huffer también con el trailer de Prime y bueno, y esta es otra imagen más de Huffer visto de frente desde el costado izquierdo en modo vehículo y bueno, y acá podemos ver a este Huffer precisamente también con el remolque de Optimus Prime en modo vehículo bueno, y acá podemos ver a este Huffer bueno, acá podemos ver a este Huffer en modo vehículo y podemos ver aquí el trailer el acoplado de Optimus transformado en una minibase de combate podemos ver ahí el hacha de Energon y el cañón de Optimus y esa era en toda la imagen y con esto me despido adiós, que me fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias!